¿Alguna vez te has preguntado qué es DLP y por qué es crucial para proteger la información sensible de las empresas? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué es DLP? DLP, por sus siglas en inglés, Data Loss Prevention, es una estrategia y conjunto de tecnologías diseñadas para proteger los datos confidenciales de una organización y prevenir su filtración, pérdida o robo. Estos datos sensibles pueden incluir información financiera, datos personales de clientes, propiedad intelectual, secretos comerciales y cualquier otro tipo de información que, si cae en manos equivocadas, podría tener graves consecuencias para la empresa. ¿Cómo funciona el DLP? El funcionamiento básico de un sistema de DLP se centra en la identificación, monitoreo y control de los datos en tránsito, en reposo y en uso dentro de la red corporativa. Para llevar a cabo esta tarea, el DLP utiliza diferentes métodos y tecnologías. Detección de patrones. El sistema busca patrones predefinidos que coincidan con información sensible, como números de tarjetas de crédito, números de seguridad social, direcciones de correo electrónico corporativo, etcétera. Cuando se detecta un patrón, el sistema puede bloquear la acción o enviar una alerta al personal de seguridad. Cifrado y etiquetado. El DLP puede cifrar automáticamente ciertos datos o etiquetarlos con clasificaciones de sensibilidad, lo que ayuda a restringir su acceso y asegurar su tratamiento adecuado. Control de dispositivos y redes. El DLP puede gestionar el acceso y el flujo de datos en dispositivos móviles, estaciones de trabajo y otros dispositivos conectados a la red de la empresa. Esto es especialmente útil para proteger la información en caso de pérdida o robo de un dispositivo. Supervisión de actividades sospechosas. Los sistemas de DLP también pueden analizar el comportamiento del usuario y detectar actividades inusuales que podrían indicar una posible fuga de datos. ¿Por qué es importante el DLP? La prevención de pérdida de datos es esencial para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información sensible de una empresa. Al implementar una solución de DLP adecuada, las organizaciones pueden protegerse contra amenazas internas y externas que buscan acceder ilegalmente a datos confidenciales. Cumplir con regulaciones y leyes de protección de datos, evitando multas y daños a la reputación. Salvaguardar su propiedad intelectual y secretos comerciales, evitando pérdidas financieras y competencia desleal. Establecer una cultura de seguridad sólida y fomentar la confianza entre clientes y socios comerciales. En conclusión, en un mundo donde la información es un activo valioso, la prevención de pérdida de datos se ha convertido en una pieza fundamental en la estrategia de ciberseguridad de las empresas. Mediante la detección temprana de posibles fugas de información y la implementación de políticas de protección adecuadas, el DLP se convierte en un escudo poderoso que resguarda los secretos empresariales y la confianza de sus clientes. ¿Quieres seguir aprendiendo sobre ciberseguridad para tu empresa? Visítanos en www.idric.com iricom.mx